Yo nunca imaginé llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé, orgulloso de mi pasado Hip Hop es vida, mi alma tan vacía La tinta en mi libreta y en mi cuerpo de mi clica Aquí todavía hacemos Hip Hop poesía Grafitis en la plaza y en casa de mi vecina Prefiero marihuana y unos tragos de tequila Viva México cabrones, un día todo se termina Quiero rap en la mañana y mis latas en la mochila Salimos a los callejones, a patrulla en la esquina Tengo problemas con la pinche policía Fumo un chingo de María todo el día que creía Así es la vida mía, no tengo rumbo ni salida No te metas conmigo que tengo gente que me cuida La espalda te la apuñalan, traicionero Mala, agradecidos, maldito dinero Yo quiero vida pa' los míos y respeto de cero Venimos, somos peso completo Ya me cansé de tener poco, por eso vengo con todo Siempre le salgo pa'l toro, chingo de pedo Desde morro hasta pa' rayar, salía solo Desconfío, siempre me abrió No, la iris me enrolla en el porro Tú hablas de más pinche loro, yo también Sé lo que no es tener ni pachesco Pero ya no, ya ando fresco A pesar de eso ni me crezco Soy nocturno, me anochesco Música y droga, solo eso Mi vida es todo un desvergue Como un niño y nada la flexo Tantas cosas que no imaginé Frente a mis ojos se ven Algo que nunca esperé Neta, nunca lo pensé No me arrepiento de la hierrocos que van a saber No juzgué sin conocer Tiene que sufrir primero Es el estilo callejero Consiguiendo lo que quiero Conquistando el mundo entero En el oficio de rapero A la verga convenciero Foqueo al pinche traicionero Hoy le mando al carnicero Yo nunca imaginé Llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé Orgulloso de mi pasado Yo nunca imaginé Llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé Orgulloso de mi pasado Quiero rap Música y drogas Conquistando el mundo entero Te van a saber Kip Hop Es vida Música y drogas Música y drogas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.